Nunca dijiste eso en una tontería, pero le hicieron involuntariamente. Ah, ok. No, eso. Sí, además que hablar en términos de padre, bueno, nadie va a discutir lo que significa tener a Gonzalo Roja y a Genoel Parra viviendo conmigo. Es como si nosotros empezamos a reaccionar a la hora de almuerzo, es como si Cuidobro estuviera en Cartagena todavía. Es bastante impresionante, ¿no? Pero no creo que sea necesario, digamos, al padre que hay que matarle al padre de uno, simbólico, es decir, prohibiendo. Pero los padres de libro literario, hay que matarlo ahí. ¿Y el porriso? ¿Es bien? ¿Listo? Pablo. Bueno, yo normalmente me he dedicado a pintar y a dibujar, pero últimamente me he estado impulsionando en esto de escribir. Y ahora me está ocurriendo algo que, en general, cuando estoy viviendo situaciones como la que estoy viviendo en este momento, en el aquí, en el ahora, acá, en esta casa de la cultura cognitiva al frente, ya se me empiezan a ocurrir cosas para escribir a futuro, o empiezo a sentir algo que hasta me da ganas de empezar ya a tomar unos apuntes de lo que está pasando acá. Entonces te pregunto, desde que llegaste, desde que te viniste a Santiago, venir en un bus, llegar aquí, encontrarte con el sol, encontrar a Cubiapó, encontrar todo el ambiente de aquí, el almuerzo que tuvimos con Javier, este español que nos sorprendió, la entrevista en la radio, todo lo que has vivido desde que llegaste a Cubiapó hasta ahora. ¿Podrías tú, con tus palabras, hacer en este momento como una especie de lo que sientas, lo que te ha impresionado, lo que te ha impactado? ¿Qué estás sintiendo en este rato? Si tuvieras que escribir ahora algo, una crónica de lo que has vivido hasta ahora. Uno escribe precisamente porque no tiene que improvisar, porque claro, incluso al escribir lo que uno escribe en el momento, tiene la pausa para pensar lo que va a decir, ¿no? Por lo tanto no podría ser equivalente. Pero sí, de verdad yo creo, y suena súper de amagobo, pero yo creo que tenía un encantamiento, he estado cuatro o cinco veces en Cubiapó y siempre ha habido momentos de magia, digamos, la última vez, hay algo que lo guardo personalmente, pero que para mí fue un momento muy bello, y siempre he tenido momentos así en cuentos, y yo de verdad que cuando en la editorial pensábamos en distintas posibilidades, a mí me puso muy contento en cuanto asomó la posibilidad de Cubiapó, y me parece maravilloso que sea el primer lugar después de Santiago, y en el proceso de seguridad antes mejor, realmente para mí hay algo que no consigo poner en palabras solamente, pero son esos encantamientos personales, y yo creo, modestamente, tener ya una pequeña o mini historia personal con Cubiapó. Es verdad, y muchas gracias. Porque los pimientos ya te subcidieron algunas esculturas que estaban ahí en la plaza, que a lo mejor nosotros pasamos mil veces mirando esos pimientos, y sin embargo, con tu ojo, ¿ya viste esculturas en los pimientos? Eso que me dices, como también lo que decía, a mí yo creo que hay pocos piropos que un escritor pueda, hay pocos piropos mejores que te digan, leyéndote o acusándote que me dieron ganas de escribir, yo creo que de eso se trata, es provocar encuentros, conversaciones. Bueno, quisiera, no sé si hacer una pregunta, pero a la larga es como medio complicado realmente tratar de expresarse, es como cuando uno quiere generar una palabra y en la práctica no puede encontrar las palabras precisas para poder hacerlas. La cuestión es que, cuando dicen de que a un escritor es importante, de que amanece, no sé, el nivel literario de Huidobro, de todos los personajes que a ustedes le hacen desagrada, es que en la práctica uno siente. Hay emociones que uno ve, que descubre, hay gente que uno le impresiona. Bueno, en la práctica, el improvisar creo que es importante en la poesía, no llegar a poder decir lo que uno siente y en realidad quedar así como pronunciar al escribir, me pasa. He pronunciado hace mucho tiempo escribiendo el ritmo, he improvisado algunas cosas y hay que hacer otras más alegres y nadie nada, o sea, hay que decir que lo he improvisado bien, le ha encantado o le ha gustado. Pero creo que falta eso, no sé, improvisar. El hacer de quitarlo en un ser espacio en donde tú puedas agradecer algo y esté involucrado un sentimiento más importante que las más letras en un libro. Por cierto, la cuestión es que es complicado hoy fija tratar de decir lo que estoy sintiando, pero creo que es importante la poesía llegar a sobresantar las emociones y de tal modo que la gente vive. Ahora, me gustaría volver a escribir. Y la pregunta sería, en ese sentido, ¿cómo alguien que está frustrado en torno a que quiere decir algo que quiere decir algo, pueda escribirlo? Porque sí, emocionalmente lo siento. Pero no puedo, las manos, en una voz. Mira, el tema que nos toca es que me parece interesantísimo. Hay un músico de jazz que se llama Cuchucu, porque en el norte probablemente es el sur, pero es el de Cuquimbo. Cuchucu, porque probablemente debe ser uno de los más talentosos músicos que han aparecido en el jazz en Chile, no sé, siempre. Es un monstruo. Y este fue como niño prodigio y de cada Cuba. Y él lo hicieron como maestro Chorubas y gente del jazz. El jazz en Cuba tiene también muy alto. Y él quería demostrarle al maestro lo bien y lo talentoso que era, lo útil que era con la trompeta como... Y estuvo todo el año solamente respirando nunca pudo sacar el instrumento de la caja lo hicieron respirar lo hicieron aprender a respirar y Cotorofo tuvo un año respirando solamente y hoy día eso le permite hacer un sonido en el cuerpo mantener el sonido en el aire y respirar de un modo tal que no se nota la costura lo que quiero decir con esto es que todos tenemos necesidad de expresarme todas las expresiones son válidas bienvenida a la poesía en las calles bienvenida a mi carta en Barraíso a mi me emociona me emocionan los contactos distintos aparece la música, aparece un rincón aparece un café, etc ahora la literatura como cualquier disciplina tiene determinadas características que son propias y una de ellas es que uno tiene que sumarse a una multitud de personas que antes hicieron lo mismo desde tiempos numerales ha habido gente que fue poniendo palabras y que se remitían a las anteriores por lo tanto yo siempre le digo a mi alumno yo a veces en el taller le digo ándale a leer un año le entrego una lista de libros y después conversamos de poesía mi trato puede improvisar lo que quiera y ir con todos los colores que quiera pero si queremos hablar de poesía de verdad tenemos que haber leído por lo menos un cierto número de cosas no existe ningún 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 gran escritor quien sea un gran director eso sí es una disciplina lo que nos quita que cualquiera puede escribir incluye el ronto hay un genio de 15 años que ha leído muy poco como Rambo y que sale puede ser pero en general es una acomodación pronto no hay como es una reflexión en ese sentido que sé o contigo pero creo que es interesante perdón pero tiende a influirse esa persona y las emociones que han del lado ¿cómo? que la persona de él ya tiende a influirse por lo tanto las emociones las guardan lo que está sintiendo es lo que es o sea pero así creo el punto de las emociones que también lo mencionaste antes yo creo que precisamente es un desafío personal ahí yo no creo en esto estar probablemente no le preocupa a todos los escritores de alguna manera pero para mí uno de los desafíos precisamente es escribir es transmitir emociones es intercambiar emociones para mí es muy importante digamos más allá de la técnica etcétera digamos o incluso la técnica tiene que quedar oculta no se tiene que notarlo para los que uno ha querido y que uno lo sabe porque en realidad lo que se quiere es transmitir precisamente esas emociones en ese sentido también retomando por la conclusión anterior en realidad alguien puede no saber no conocer el kilo pero en realidad efectivamente hay algo que queda ahí en ese tema que debiera poder reaccionar de todas maneras porque no conozca el kilo en ese sentido es paradójico también no sé si tiene algo que apuntarla pero usted que leyeras ahora parece que esto tiene un labra de cierra no sé el texto es el del color del camarón que leyeras no sé Gracias.